Venimos trabajando con los justos y con esta retención que los puso, con todas estas medidas que los ponen a 8 o 9 días de entrar a la presidencia, yo creo que directamente los cortaron los brazos, directamente. Y no sé si ellos no se dan cuenta o se dan cuenta de que están matando a la gente que está produciendo, que es la raíz de la vida de la Argentina, que es el campo. Y lo que aumentó todo, nosotros no podemos sembrar más maíz, no podemos sembrar más trigo, no podemos sembrar nada con una retención como los Topo Oriente. Directamente habría que parar, habría que parar. Nosotros creo que venimos a hacer esta manifestación como un reclamo, nada de... Exacto, nosotros no queremos líos, no queremos nada. Pero ellos tienen que entender que nosotros no podemos seguir trabajando. porque yo creo que ponerlo al 30%, yo le diría a ellos, va a que ser el sueldo usted del 30%, vamos a ver si le va a gustar o no. Y ahí sacaríamos el país un poquito al frente. Acá si no tomamos una medida en el campo como la gente, que es la que produce para todo, no digo que nosotros le damos de comer al mundo, pero que sí, que le damos de comer a la mitad de la Argentina, se la estamos dando de comer. Esto a nosotros lo hace falta de hacer estas cosas. Nos duele muy mucho, porque nos duele mucho. No estamos en contra de nada. Yo soy presidente de un consocio caminero y hoy llegamos a una situación que no alcanza ni para pagar los sueldos. Y el combustible, cómo aumentó el combustible, cómo aumentó todo. Entonces no se puede seguir trabajando así. Si bien estábamos mal, porque con Macri, o sea, la situación no estaba fácil, vos lo notabas en la gente, situación complicada, pero bueno, supuestamente estábamos haciendo un esfuerzo todo para que el país salga adelante. Ahora es como que, qué sé yo, se ha vuelto todo para atrás, ¿no es cierto? Y bueno, esta gente de algún lado va a sacar, de algún lado tiene que sacar plata y aparentemente nos quieren meter la mano de vuelta. Ya ahora pusieron y quieren poner más y bueno, no sé, viste, hasta dónde va a llegar, no sé. Le preguntaba a Tobio, ¿qué se vuelve rentable y qué no hoy en día en el campo argentino, Pablo? Y bueno, o sea, nosotros dependemos de varios factores, no es solamente lo político, ¿no es cierto? Nosotros tenemos el clima, tenemos ahora con esta empresa que se ha caído, Vicentina, hay una exportadora grandísima que el gobierno ni se enteró, ni dijo nada de eso. Pero bueno, aparentemente ellos quieren conseguir dólares de algún lado, ¿no es cierto? Y van a venir por nosotros. Nosotros la idea es estar tranquilos, protestar a nuestro modo, digamos, no cortar rutas, nada de eso, por el momento. Pero bueno, vamos a ver, a ver con esta ley que quieren sacar ahí, a ver qué van a hacer, viste, porque nosotros estamos complicados. Si bien la gente entiende, ¿no es cierto?, ve el esfuerzo que nosotros hacemos, pero bueno, la gente también está tocada por el bolsillo, viste, es así, está complicado, vos vas al negocio, no te alcanzas un mango, digamos, y eso la gente lo siente, nosotros también, obviamente, pero bueno. Sí, nuevamente, lamentablemente, bueno, convocan por las medidas que se han tomado y que bueno, siempre afectan mucho al sector. Yo particularmente, bueno, soy profesional, ingeniera agrónoma, y bueno, siempre es al mismo sector el que en lugar de apoyarse, se sigue tomando medidas que bueno, hacen que la rentabilidad se baja, y ya hay demasiado aporte de distintos impuestos, y bueno, yo pensaba, en años, no vuelve, no vuelve al interior, no tener rutas en los caminos, escuelas en la zona rural, que haga que se produzca, o sea, que la gente quiere, que se pueden generar otras cosas, más en todo el desarrollo. ¿Es un gesto también político en este caso de que otros sectores puedan hacer el mismo esfuerzo? Sí, exactamente, pero sobre todo creo que es ordenar un poco, calculo la economía, disminuir corrupción, hay muchas cosas para hacer, entre ellas también el ajuste, bueno, a todo.